El martes murió Luz Raquel Padilla en Jalisco, una mujer que ya había denunciado desde mayo amenazas de muerte, también había sido atacada con cloro. Y murió el martes después de haber sido declarado en fuego un grupo de personas. Ella es madre, era madre, era cuidadora también de su hijo de 11 años, quien tiene el trastorno de espectro autista. Y se convierte Luz Raquel Padilla, se suma otros nombres como el de Liliana en Nuevo León, quien también fue violada y después intentó ser quemada viva también por un grupo de agresores. Hay más también casos en Puebla, hay más de 30 casos que se han sumado en los últimos años de mujeres que han sido víctimas de este tipo de ataques con ácido, pero Luz Raquel Padilla se convirtió el martes en un caso de feminicidio. Yo le quiero preguntar al presidente y también al subsecretario, ¿cuál es la estrategia del gobierno federal para evitar que continúe la impunidad en este tipo de agresiones contra mujeres? ¿Cómo se está trabajando con las fiscalías? Porque Luz Raquel ya había denunciado, siguió la vía institucional, que se les pide a las víctimas que denuncien formalmente y todo. Y sin embargo, se le negó el sumarla a un programa de protección, pues se alegó que era un problema de vecinos. Y entonces ella, a pesar de seguir toda la vía institucional, hoy está muerta. Mire, hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único. Yo atribuyo, quizá por mi formación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el periodo no liberal. Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales, y se elevó a rango supremo lo material. Eso es parte de la política neoliberal. Había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son de los daños que causó la política neoliberal que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material. Decía Martí que había que buscar no sólo el bienestar material, sino el bienestar del alma. Y no, les interesó eso. Y es parte de la crisis mundial. Entonces, seis instrucciones.